Hola Mira y Aprende. Queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. Es la Turcolu y Alilbraim se contaron sus condiciones para casarse. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La pareja es la Turcolu y Alilbraim, que rebosaba una historia de amor que entró en la agenda como una bomba, emocionó a sus fans al decidir casarse. Los jóvenes actores compartieron con los medios las condiciones que se pusieron mutuamente para una relación feliz, generando un gran impacto en el mundo de las revistas. El viaje matrimonial de la pareja está determinado no sólo por su romance, sino también por el respeto mutuo y sus carreras. El primer detalle sobre los preparativos matrimoniales de Esla Turcolu y Alilbraim fue el respeto mutuo de la pareja. Turcolu y Alilbraim, que prefieren vivir su vida privada lejos de los ojos de los medios, enfatizaron que el respeto es la piedra angular de su relación y afirmaron que su matrimonio se construirá sobre esta base. Los vínculos emocionales del dúo conducen a una relación basada en la sinceridad y la confianza. Sin embargo, esta romántica historia de amor no se limita sólo a un vínculo emocional, la pareja también llama la atención con algunas condiciones prácticas que se fijaron mutuamente. Teniendo en cuenta el éxito de sus carreras y sus actuaciones en la serie de televisión que protagonizaron, Turcolu y Alilbraim sorprendieron al mundo de las revistas con la prohibición que impusieron a las escenas de besos. La pareja, que decidió no participar en escenas de besos con sus parejas en su serie de televisión tras casarse, tiene una actitud muy clara al respecto e intenta conciliar su vida profesional y personal. Esta decisión de Turcolu y Alilbraim provocó diferentes comentarios en la comunidad de revistas. Si bien algunos pensaron que esta condición de la pareja era una actitud muy saludable, algunos críticos la evaluaron como una actitud extrema. Sin embargo, la pareja afirma que esta decisión es una elección personal importante para ellos y que su objetivo es equilibrar sus carreras y su vida privada. Parece que las condiciones matrimoniales de Sla Turcolu y Alilbraim, que han sido muy comentadas en las redes sociales, seguirán dando de qué hablar durante un tiempo con este concepto diferente que han arrastrado al mundo de las revistas. Sigue siendo motivo de curiosidad en qué proyectos participará la pareja después de casarse y su desempeño en estos proyectos. Mientras los fans siguen con gran emoción este viaje amoroso de Sla y Alil, el tiempo dirá si la pareja continuará con éxito su carrera y su vida privada juntos. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.